Hola amigos y amigas, soy Sergio de Largo Tech. Hoy os traigo un vídeo para mostraros este smartwatch, el Zeblaze GTS o Zeblaze GTS, como queramos decirlo. Es un smartwatch, la verdad que bastante baratito, con todo lo que suelen traer todos, más el lector de oxígeno en sangre y aparte tenemos un manos libres de llamadas, con lo cual voy a hacer lo de siempre, sacamos de la cajita, os enseñaré todo lo que contiene la caja, os haré unas pasaditas mientras os cuento las características y especificaciones, luego os daré un paseíto por la aplicación y por último os daré mis conclusiones, qué tal me ha parecido, lo bueno, lo malo de este reloj y pues nada más, vamos con el vídeo. Y bueno, aquí tenemos el contenido de la caja, las instrucciones que la tenemos en varios idiomas, no las voy a enseñar porque va como la portada, va intercalada, cada cosa sale en todos los idiomas, la cajita, la peana, no es carga inalámbrica, va con peana, los pines de carga, el relojito y las correas que ya sabéis son de 20 milímetros y la tendemos en varios colores y bueno aquí tenemos las correas, las tengo desmontadas para que veáis otros detallitos del reloj, son de cierre fácil con 20 milímetros de ancho que podremos comprar cualquier recambio, cualquier color en Aliexpress o en cualquier otra tienda y no he puesto las correas para que veáis aquí, veis ahí el botoncito del micrófono y en este lado tenemos la ranura del altavoz, tiene una pantalla de 1,54 pulgadas con voltes redondeados IPS 240x240, el botón multifunción físico para retorno, para meternos en el menú, tenemos los pines de carga, el sensor de ritmo cardíaco, en su interior tiene una batería de 240 miliamperios que nos dará una autonomía de unos 7 días aproximadamente o 220 minutos de llamada, según dice el fabricante pero eso pues no lo voy a probar, tardará una hora y media en cargar y pesa unos 38 gramos y bueno aquí el giro de muñeca activado, como veis dejamos pulsado, bueno como veis la esfera está editada, es una foto mía, dejamos pulsado y entramos en el carrusel de esferitas que tiene la memoria del teléfono, tiramos para la izquierda y vamos al menú aquí está el progreso, creo que los iconos están como un poquito confusos, este es el ritmo cardíaco aquí estamos en el monitor de sueño, deportes, ahí podemos cambiar todos esos deportes como veis, dejamos el play y funcionaría, aquí está llamadas, podemos marcar o hacer grabación de las llamadas que hayamos tenido en el reloj, oxígeno en sangre, el tiempo y mensajes bajamos más, aquí vemos para la captura de fotos y el control de música, que no tenemos control de volumen ni saldría tampoco la canción, la quitamos en otro menú, vibración, modo teatro, que baja el brillo y silencia y el tiempo que tendríamos ahí, aquí tenemos los niveles de brillo y abajo tenemos la fecha, la batería que nos queda, el día, botón multifunción que nos manda para la pantalla de inicio, en la parte de abajo o mensajes, pero ahora no tengo, ahora haré una prueba, aquí tenemos un paso por todas las acciones también tenemos para medir la tensión, oxígeno en sangre, como os he dicho, clima, para capturas y el control de reproductor, que aquí acaba el carrusel y tendríamos que dar a multifunción para volver a la pantalla de inicio, y aquí vamos a hacer una prueba de la llegada de whatsapp para las notificaciones, llegamos, y como veis se pueden leer mensajes bastante largos, sin problema luego veríamos, vamos al botón de mensajes, y si nos podemos meter otra vez dentro de los mensajitos y como veis pueden leer los mensajes largos, y así le daríamos y eliminaríamos los mensajes que tuviéramos dentro del smartwatch, y aquí vamos a dar un paseo por la aplicación Dafit entramos, monitor de sueño, ahí podemos leer distintas lecturas que tenemos, los distintos tipos de sueño que encuentra, el ritmo cardíaco, la presión arterial, oxígeno en sangre, ahí tendríamos para las actividades, nos bajamos al menú, y aquí tenemos para editar las pantallas, como veis nos metemos aquí, yo tengo una fotito de largotech, y podríamos editar la posición de la hora, arriba o abajo, y encima de la hora que queremos que tenga, y debajo de la hora lo que también queramos que aparezca, el color de la fuente, podríamos elegir también el distinto color que quisiéramos, luego estas son las esferitas que podemos descargar, como veis también tiene unas cuantas, la verdad es que tiene bastantes, podríamos elegir la que quisiéramos, o como yo he hecho, elegir la foto que quisiéramos, aquí estamos para editar las notificaciones que nos queremos que nos lleguen, las alarmas, el disparador de fotos para activarlo, aquí vamos a otros, aquí podemos editar muchísimas más cosas, como veis, los decoratorios, el tiempo atmosférico para que nos lo muestre, editar la zona donde, la ciudad que queremos editar para que nos muestre el clima, el recordatorio fisiológico para las mujeres, y tenemos también el botón para actualizar, luego nos metemos en el perfil, para editar nuestro perfil, los objetivos, y bueno como ya habéis visto, la verdad es que el relojito es bastante chulo, como veis en estética es muy muy parecido, es similar al Amazfit GTS, la verdad es que es súper igual, con la peculiaridad que en esta ocasión tenemos el manos libres en llamadas, como se comporta, pues tiene sonido de auricular, pero la cancelación de ruido es bastante buena, no nos molesta nada del ruido exterior, lo único pues que el sonido un poquito bajo, ya sabéis en los relojes, pues es lo que tiene, que tenemos el sonido un poquito bajo y tendremos que acercarlo un poquito, en la calle habrá que acercarlo para oírlo, en casa vale simplemente en contenerlo un poquito alejado de la cara, y no habría problemas, en la calle cancelación de ruido muy buena, la otra persona que está al otro lado te va a escuchar perfectamente, sin que le moleste nada de los ruidos exteriores, y la verdad es que eso está bastante bien, lo único pues que tendremos el sonido es un poquito así metálico de sonido de auricular, luego la autonomía, tenemos 7 días de autonomía, con lo cual nos va a dar bastante margen para no tener que estar cargando, por ejemplo, cada día, cada dos días la batería, de estética muy bien, la aplicación Dafit, la verdad es que van mejorándola, hace ya unos años que la utilicé por primera vez, y la verdad es que van puliéndola un poquito más y está muy completa, en los oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco 24 horas, la verdad es que está todo de maravilla, es un reloj muy completito y lo encontramos por 20 euros creo que está mejor, lo podemos encontrar por menos de 20 euros, os dejo como siempre los enlaces de compra en la descripción y pues nada, me parece un reloj para aconsejarlo, de que si la gente que quiera comprárselo, y si le gusta lo de las manos libres, los manos libres en el relojito pues la verdad es que está bastante bien este reloj, protección 5 atmósfera, bluetooth 5.0, la verdad es que es una auténtica maravilla, en el brillo, la pantalla, buen color, luego podemos editar las las esferas, podemos incluso poner, como ya habéis visto, una foto de la que queramos nosotros, y me parece un reloj muy a tener en cuenta y pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego